¿Quién conoce más a Parce Junior? Hoy me enfrentaré a mis amigos y a mi novia en un reto de preguntas sobre mi hijo Y el que logre responder la mayor cantidad correctamente será el ganador Y ustedes familia, ¿qué tanto conocen a mi hijo? ¿Listos para participar? ¡Comencemos! ¿Cuántos años tiene Parce Junior? ¡Dale! ¡Mucho de primera! Parce Junior tiene 6 meses ¿No tiene 6 meses? Parce Junior tiene un año y medio ¿Qué? ¡Qué malos padres! ¡Tiene 2 años! ¡Va para 2 años! Él exactamente tiene un año y 6 meses Bueno, vamos a ver quién respondió correctamente ¡Tapis! ¡Bien! ¡Va para una prueba! Solo me faltó un año, solo 6 meses Familia, estoy demasiado feliz porque somos más de un millón de suscriptores Y este 20 de abril vamos a celebrarlo con una nueva canción Así que los espero para celebrarlo juntos Y no te lo pierdas Encuéntralo en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales ¿Cuál fue la primera palabra de Parce Junior? La primera palabra que dijo Parce Junior Me enterré El tornillo La primera palabra que mi hijo Parce Junior dijo fue ¡Mamá! ¡No! ¡Claro que no! La primera palabra fue ¡Cerveza! ¡Cerveza! Ni siquiera le gusta la cerveza y es un bebé ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Yo lo imprimí! ¡Estúpido! La primera palabra que dijo Parce Junior fue ¡Papá! ¡Y quedó grabado! ¡Miren! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! Yo pensé que la primera palabra de Parce Junior no había sido un número ¡Papá! ¡Papá! Eso es por haberme tirado el botón a la cara ¡Ahora sí responde tú! La primera palabra que dijo fue ¡Diezinueve! ¡No! ¡No! Y lo peor de todo es que no tienes pruebas Yo sí tenía todas las pruebas ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Diezinueve! ¡Diezinueve! ¡Eso fue inteligencia artificial! ¡Eso no sabía! Más bien, veamos quién respondió aquí correctamente En 3, 2, 1 ¡Papá! ¡Bien! ¡No sabía! Las menciones del día de hoy son para Mariel Soto Verónica Lescano Maximiliano Barrera Me gusta tu nombre, Maxi Y para Lady Janet Pavón Sí, señores Si quieres ser mencionada en mi próximo video Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es Sí Seguirme en mi Instagram de aquí Este que está apareciendo Y serás saludado en mi próximo video ¿Cuál es el peor enemigo de Parce Junior? ¡Ah, les gané! ¡Quito! Esta de seguro sí es mía La peor enemiga Porque es una mujer Esta disno Es PeppaPic.exe ¿Por qué? Porque nos hizo la vida imposible Y quería llevarse a ese niño Incluso nos asustaba Todas las noches A ver, número 19 ¿Qué pasaría si realmente Parce Junior Es el principal enemigo de Peppa Pig Y no, así como tú lo dices Pues si es su enemigo Eso quiere decir que también era su enemiga Lo cual quiere decir que son enemigos naturalmente enemigos O sea, mutuamente Ajá No entendí Yo voy a responder El enemigo principal de Parce Junior Es irse a dormir de paz ¿Ah? ¿Es en serio? Sí Nos desvela todas las noches Ah, sí Pues el peor enemigo del niño es el agua ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque todas las mañanas me despierta Gritos cuando lo meten a la ducha Ese maldito niño no se calla Maldito, ¿cómo le estás diciendo a mi hijo? Maldito, me lo bendice ¿Qué tienes con golpearlo y con los botones? Es que me ladrías Cuarto yo Esa sí es la respuesta Y es El enemigo número uno de Parce Junior Es el tetero Parce Junior nunca me ha recibido tetero Porque creo que no le gusta Nunca le ha gustado Y jamás le gustará el tetero Así que ese es Creo que mi hijo tiene bastantes enemigos aquí en casa Tan corta la edad Y ya tantos enemigos en esta vida Pobre niño Va por un buen recorrido Así que es un momento De ver quién respondió aquí correctamente 19 ¡Sí! ¿Les dije o no? Pepa.es Es el peor enemigo de todo el tiempo ¿Cuál es el juguete favorito de Parce Junior? Yo tengo la respuesta que es El juguete favorito de mi hijo Parce Junior Es la camioneta negra Mercedes Burns Mercedes Burns Mercedes Burns Lo que sea Lo que sea Y es que a él le encanta Y como ustedes muy bien saben En casi todos los viejos Siempre tiene que amarse con esa camioneta Que se ve bien estética y bien elegante Es su mamá Muy buena respuesta Pero yo tengo una mejor Al niño le encantan las burbujas Pero tranquila Ahora el juguete favorito de Parce Junior ¿Se puede decir lo mismo que esta vez? No No se puede repetir Bueno Voy a decirlo algo más en general Son los autos Le encanta estar en su Mercedes Y también Ha estado con Camil jugando por horas con los autos ¡Sí señores! ¡Sí! Muy bien Los juguetes favoritos Son las pelotas de colores ¡Sí! Le encantan las pelotas de colores ¡Sí! 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 La respuesta es sencilla A Parce Junior le da miedo De las cabezas de los payasos asesinos Esto fue cuando entramos a la habitación Donde está toda mi colección Y ahí él empezó a asustarse Y llenarse de mucho miedo Me gusta tu respuesta Pero te tengo una mejor A ver Mira esto ¿Recuerdas cuando entramos a la habitación? No me lo digo No me lo digo Esa sí ¿Eso? ¿Ya te escuché? ¿Qué? No me lo digo No me lo digo Mamá ¡Eso! Le entramos a la habitación A robarnos al niño Jasi se desmaya Estaba ya Le da miedo a las personas Que utilizan Una máscara Pero hay algo que a él Le da muchísimo más miedo Y es Estar sin su boca Eso sí que le da más Entonces ahorita No estará asustado El pobre niño Porque está solo Aquí la respuesta correcta Es que al niño Y a todos nosotros Nos da miedo El diablo ¿Tú te la ves con esta palabra? Por favor ¿A ti no te da miedo? El diablo No A mí sí me da miedo A mí no me da miedo Porque yo siempre estoy con Dios Yo también siempre estoy con Dios Y la respuesta correcta Es de Parse ¿Cuál es la comida favorita De Parse Junior? Sí, ya se voló Nuevamente de primeras Vale Última vez Última vez Que te paso una de estas Amor, calma Pues vamos a hablar Con nuestros abogados No se van a llevar al niño Vamos a hablar Con nuestros abogados Y no lo vamos a permitir Necesito que te calmes amor Ya Tati Lo que tienen que hacer Es comunicarse con los abogados Y ustedes No es posible Que les entreguen La custodia de Parse Junior Y de un momento a otro Llegué alguien a solicitarlo Pero ya leíste Abrieron nuevamente El caso Está todo abierto ahora Necesario para considerar La solicitud Significa que ustedes Todavía tienen tiempo Para apelar la decisión Vamos a hablar Con nuestros abogados Y vamos a apelar Esa decisión Sí, pero nuevamente Tenemos que pasar Por los jueces Y otra vez a la fiscalía Y en audiencias Otra vez con el niño Chicos, no, no, no Basta Lamentablemente recibimos Una noticia muy mala Y no vamos a continuar Con las preguntas Amor, eso Por favor La familia de Parse Junior Está solicitando Que se lo devuelvan Nuevamente Vamos a iniciar Otro proceso Un proceso Muy largo Y muy tedioso Es horrible Uno de los familiares Por parte del padre Está solicitando A Parse Junior ¿Vieron? La solución del menor Dice que es un pariente Primera línea Así que lo que tenemos Que hacer es contactar Los abogados Y mostrarles esta carta Y empezar a mirar nuevamente Cómo tenemos nuevamente La custodia de Parse Junior Y que sea ya Definitiva y total, ¿no? Solamente tenemos que empezar A apelar Y ya Y nuevamente Hacer todo el proceso Y demostrar que el bebé Se encuentra bien con nosotros Entonces comunícate con el abogado Pero chicos Lean bien lo que dice Ahí yo ya lo leí todo Son dos hojas ¿Lo leíste bien? Van a venir Y se lo van a llevar Ya nos están avisando Es una notificación De traspaso del niño Familia A continuación Les voy a leer detalladamente Qué es lo que dice esta carta Así que por favor Presten atención Estimado Edwin David Rincón Ramírez Espero que esta carta La encuentre bien Me dirijo a usted En mi calidad de abogado Representante De aquí está el nombre De la persona Quien hizo esta solicitud Quien es un pariente De primera línea Sanguínea Paterna Del menor Juan Carlos Sabemos que Juan Carlos Es el nombre verdadero De Parse Junior Quien ha sido adoptado Por Edwin David Rincón Ramírez Y Tatiana Valentina Garzón Rincón Mi cliente ha tomado La difícil decisión De solicitar la devolución Del menor Juan Carlos A su familia biológica Específicamente A él mismo Esta decisión No ha sido tomada A la ligera Sino después De una cuidadosa Consideración De los mejores intereses Del niño Y de todas las partes Involucradas Como usted sabe El bienestar del menor Es de suma importancia Y debe ser La principal Consideración En todas las decisiones Relacionadas con su crianza Y cuidado En este sentido Mi cliente cree Firmemente Que la reintegración Del menor Con su familia biológica Sería lo más beneficioso Para su desarrollo Emocional Social Y psicológico A largo plazo Entendemos que Esta solicitud Puede generar Preocupación Y preguntas Por parte De los adoptantes Actuales Quienes seríamos nosotros Por lo tanto Estamos dispuestos A discutir Este asunto En detalle Y cooperar Con usted Y con los profesionales Pertinentes Para garantizar Una transición Segura Y saludable Para el menor Esa es la parte Que acá Todos nos preocupa Porque ya están Haciendo la solicitud Para hacer la transición Con el niño Están dispuestos Pues a seguir Todo el proceso Que ya lo mencionamos Anteriormente Son citas Con psicólogos Donde nos hacen Entrevistas Para ver Y verificar Que el niño Se encuentre Realmente bien Donde vamos a tener También audiencias Con diferentes jueces Y donde finalmente Ellos van a tomar La decisión Continúo Además Es importante Tener en cuenta Que mi cliente Está dispuesto A seguir Todos los procedimientos Legales Y a cooperar Plenamente Con las autoridades Competentes Para asegurar Que esta transición Se lleva a cabo De acuerdo con la ley Y los mejores intereses Del menor Por favor Tómese el tiempo Necesario Para considerar Esta solicitud Con la seriedad Y el cuidado Que merece Quedo a su disposición Para discutir Cualquier aspecto Adicional De este asunto Y para proporcionar Cualquier información Adicional Que pueda necesitar Agradecemos Su atención A este asunto Y esperamos Una respuesta Pronta Y positiva O sea Ellos están esperando Que nosotros Accedamos Y que sea El proceso fácil Para ellos Pero no vamos A permitir Que Parcel Junior Se haya de aquí Vamos a llamar Al abogado Y vamos a ver Que es lo que nos dice El familiar Bueno A ver Te voy a comentar El proceso Está abierto Pero esta vez Va a ser más difícil Que antes Pero porque va a ser difícil Luego que pasa O que tiene esta persona Diferente a lo demás Como tú sabes Se ha estado realizando Por parte de la familia paterna Todo este proceso Más que nada Por parte del solicitante ¿Quién es el tío? ¿Es correcto? Es correcto El tío es el solicitante Pero esta vez La verdad Muy sinceramente Te voy a decir Que no tenemos Muchas posibilidades De ganar esta apelación ¿Pero por qué no podemos Ganar la apelación Si hemos podido ganar La custodia Contra los padres Y también contra la abuelita? La última vez Fue porque Debido a que la madre Sufría de problemas mentales Y estaba en un psiquiatra El padre aparte Era un alcohólico Que no era apto Para ser responsable De un niño Y la abuelita Pues era una señora De avanza edad Que no tenía Ni los recursos Ni siquiera una pensión Para poderle dar Estabilidad al niño ¿Y ahora qué pasa? Que la persona Que está haciendo La solicitud Es alguien Que sí tiene La estabilidad económica Se ha hecho pruebas Psicológicas Y es apto Para poder tener Pero ¿Pero estas pruebas ¿Dónde están? O sea ¿Ya ha avanzado Con todo esto? ¿Todos estos estudios En dónde están? O sea No entiendo ¿Cómo tuviste esta información? O sea Estoy confundido ¿Qué está pasando? O sea ¿Eso dónde está? Mira Toda esa información Está en la plataforma De la fiscalía ¿Y qué pasa? Que el solicitante Ya ha avanzado mucho Y todas sus pruebas Tienen muchísimo peso Y además Tú sabes Que la familia Es la familia Y eso va a ser Lo que más va a pesar O sea ¿Qué podemos hacer? O sea No sé qué decirte O sea Necesito es que tú Me ayudes Y que saquemos esto adelante Y que esta apelación La logremos ganar Así esté difícil O sea Nuestra confianza Está plenamente en ti Así como nos ayudaste Al inicio Necesito que por favor Esta vez Lo hagamos nuevamente Por favor Te lo pido Mira La verdad Tendremos que planear Algo muy bueno Tenemos que planear Algo muy bueno Para poder resolver Este caso Bueno Bueno entonces Pues estamos ahí Cuadrando una próxima reunión Y cuanto antes Porque si ellos Han avanzado demasiado Con este proceso Nosotros estamos Un poco quedados No tenemos nada Yo voy a seguir investigando Y voy a seguir buscando Cosas con las que podamos Sí Sí por favor Una ley Algo que nos acobije Que acobije al niño Porque no puede ser así De un momento a otro Aparece nuevamente La familia Cuando ya llevamos Aproximadamente Unos seis meses Con el bebé Siete meses Dándole una calidad De vida muy buena Y que nos lo quiten Y que nos lo quiten Así de momento No me parece justo Bueno Tan pronto Tengas nueva información Te la voy a hacer saber Muchísimas gracias Ve pensando en ideas Para poder ganar Este caso Ok Gracias Gracias